Pueden tomar su lugar. Pueden tomar su lugar. Y de ahí vamos a terminar en segunda de Corintios 5. So Deuteronomio 6, Mateo 1 y segunda de Corintios 5. Mientras que ustedes llegan a Deuteronomio 6. Quiero aprovechar la oportunidad. Mandarle un gran saludo a todos los que nos están escuchando. Viéndonos en vivo por medio de Radio Aleluya. Aleluya TV, las redes sociales. Que Dios me los bendiga, me los prospere, me los fortalezca. Y esperamos que un día y un día pronto podamos vernos aquí en la Iglesia del Pueblo. Venga y viva la experiencia con nosotros aquí en la Iglesia del Pueblo. Amén. Pues me he pasado unas semanas enseñando tocante el matrimonio. Me recuerdo el primer año que Nayeli y yo estábamos casados. Y vino este mes y dije yo, ya tengo un año de ser casado. Ahora que soy un experto. Y mi hermano estaba a mi izquierda y se rió mi hermano y me hizo así. Like, tú no tienes idea. Y sabes que este año vamos a cumplir ya siete años de casado. Se va rápido el tiempo. Y todavía digo, no tengo idea. I have no idea. Y bueno, me pasé dos semanas enseñando tocante el matrimonio. Y hoy quiero cambiar un poquito de cambios. Voy a cambiar de cambio y vamos a tocar el tema de la crianza de los hijos. De cómo ser padres que honran a Dios y glorifican a Dios. Porque la mayoría de las veces cuando un hombre y una mujer se casan, especialmente de jóvenes o su primer matrimonio, es con las intenciones de empezar una familia. Es con la intención de que vamos a iniciar una familia, vamos a tener hijos. Y muchas veces en la relación de un esposo y de una esposa, si no tenemos cuidado, nuestros hijos pueden causar conflicto en el matrimonio. Pueden causar conflicto en el matrimonio. Uno dice, pues yo quiero que juegue el béisbol. Y el otro dice, no, yo quiero que aprenda el piano. Uno dice, pues vamos a ir a la iglesia, la iglesia es prioridad y el otro es, las mamás vamos a la iglesia y el papá es like, no, 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 si no quiere ir, no tiene que ir. Y de repente los hijos van empezando a crear conflicto en el matrimonio. Eso es importante para nuestros matrimonios a entender de que la manera que vamos criando a nuestros hijos importa. Es importante, importa delante de los ojos de Dios. Hay un ataque, hay un ataque sobre los matrimonios y esto lo vemos, lo vemos en el entretenimiento. Cuando tú ves televisión, tú ves una película, es raro que tú ves a un hombre, a una mujer casados en un show y que es un buen matrimonio. Si son casados, pues uno está engañando al otro o hay muchos problemas o muchas veces, la mayoría de las veces ni son casados. Simplemente en el show o en la película son novios, viven juntos o están teniendo relaciones íntimas, sexuales juntos y no son casados. Y van siembrando esta semilla de que a casarte es no es importante. Y de ahí vemos el ataque sobre los padres en el rol, en el papel que deben tomar, especialmente el papá. Si tú ves una película o un show en el día de hoy, es muy, muy raro que tú vas a ver un padre, un papá sólido. Un papá que es el líder, el patriarco de la casa. No, pintan al papá como si fuera un bobo, como si es el payaso, ¿verdad? Como no sabe nada y de ahí, la mayoría de los shows, la mayoría de las películas pintan a los hijos, especialmente a los jóvenes. Como ellos son los inteligentes, los papás no saben nada. Los verdaderos líderes o héroes son los hijos y los papás son como, you know, como hay algo que están, pero no están. Y todo esto es un ataque sobre la familia, un ataque espiritual sobre la familia. Y nosotros debemos de tener mucho cuidado. Tenemos que entender la importancia de tener familias sólidas, matrimonios sólidos, bien forjados, familias bien forjadas, especialmente en las cosas del Señor. Vamos a leer, ¿ya llegaron a Deuteronomio capítulo 6? Les di mucho tiempo para llegar. No hay excusa. Deuteronomio capítulo 6, versículo 1. Estos pues son los, noten, mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. El pueblo de Dios se había pasado 400 años de esclavos en Egipto. Dios los libra y los está preparando para entrar a la tierra prometida, cruzar el río Jordán y tomar posesión de la tierra donde fluye leche y miel que hoy en día conocemos como la nación de Israel. Y en la preparación, hablamos de algo que se escribió miles de años atrás. En la preparación para que ellos pudieran sobrevivir y poder vencer sobre el tiempo, Dios les da mandamientos, estatutos y decretos. Y noten que les dice para que lo pongáis por obra, en otras palabras para que vives, para que lo practiques. No, no es suficiente ser un oidor de las escrituras, tenemos que ser hacedores de las escrituras. Jesús dice que el que oye y no hace edifica su casa sobre la arena, vienen los vientos, vienen las aguas, la pérdida es grande. Y de ahí dice Jesús el que escucha sus palabras y los pone en práctica, los hace, es como el que edifica su casa sobre la roca. Y vienen los vientos y vienen las aguas pero la casa permanece y para la casa permanecer Dios le dice a su pueblo mira pongan esto de obra, por obra. Versículo 2 dice para que temas a Jehová tu Dios guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Noten, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo todos los días de tu vida para que tus días sean prolongados. Hijo, dice tú, tu hijo y el hijo de tu hijo. Tu hijo, masculino o femenino. Alguien ayúdame. ¿Qué es hijo? ¿Es masculino o femenino? Yo batallo con esto porque ustedes me oyen y digo la cuando debo decir el y el cuando debo decir la. So ayúdame. I'm just kidding. Hijo C, ¿qué es qué? Masculino. El hijo de tu hijo. ¿Es masculino o femenino? Ok. So, el hijo de tu hijo, masculino. Tu hijo, masculino. Cuando dice tú, ¿a quién crees que le está hablando? ¿Al papá o la mamá? ¿Ah? Al papá. Al papá. To the dad, to the father. Los padres tienen esta responsabilidad, pero Dios le está hablando a los papás. Al padre. To the father. Y le está diciendo al papá, yo te estoy entregando estas palabras, estos mandamientos, estos estatutos, estas ordenancias. Y tú se lo vas a pasar a tu hijo y él a su hijo, dice, todos los días de tu vida para que tus días sean prolongados. Hoy en día la gente andan buscando cómo ser más saludables, cómo vivir una vida más largo, ¿verdad? So andan buscando qué vitamina debo de tomar. Por acá dicen que debo de agarrar 15 minutos de sol para que mi cuerpo pueda producir vitamina D. Y dicen que debo de tomar vitamina C durante este tiempo porque hay muchos virus. Y me recordaba anoche de que hubo un tiempo donde en los radios se anunciaban muchos hierberos. A mí no importaba, cualquier canal de radio, estación de radio, anunciaban estos hierberos. Y había una hierba, yo no sé para qué sirve, pero el nombre se me quedó grabado. Y anunciaban esta hierba que se llamaba uña de gato. Uña de gato. I don't know what that is. A mí yo sé que es uña de gato, pero yo me imagino que era una hierba. ¿Cuántos han oído de uña de gato? No me dejan mentir. Yo no sé, me imagino si lo tomas en un té, o lo metes allí con unos huevos rancheros. I don't know, who knows, right? I don't know, right? Anyway, pero anyways. Oh, y que me voy a tomar fish oil, y que oh, me voy a tomar vitamina D y vitamina C, y oh, que voy a caminar todos los días, 20 minutos, y voy a agarrar sol, y me voy a tomar mi té de uña de gato, right? Para, no, Dios te está diciendo, God is telling you, mira, yo te voy a enseñar cómo tú puedes prolongar tu vida. Para prolongar tu vida, pon por obra, como dijo allí en el versículo 1, mis mandamientos, estatutos y decretos. Mandamientos, estatutos y decretos, ponlos por obra. Enseñalo a tu hijo y al hijo de tu hijo. Seguimos leyendo. Verse 3, versículo 3. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel. Noten, no solamente va a prolongar tu vida, pero te va a ir bien. Y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. 4, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová 1 es. 5, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Si nunca has marcado esto en tu Biblia, márcalo. Versículo 6. Y estas palabras, ¿qué palabras? Pues los mandamientos, estatutos y decretos. Y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón. Y las repitarás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino. Y al acostarte y cuando te levantes. Gloria a Dios. Una vez más, versículo 7. Y las repitarás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino. Y al acostarte y cuando te levantes. Ok. ¿Quién tiene, según lo que acabamos de leer, Deuteronomio capítulo 6, versículo 1 al versículo 7. ¿Quién tiene la responsabilidad de enseñarle a sus hijos de estas palabras? Los padres, especialmente el papá. No la iglesia. No la iglesia. Los padres, los papá. Vivemos en días, vivimos en una sociedad donde andamos bien confundidos de quién tiene la responsabilidad de qué. ¿Cuántos en una escuela, no aquí escuela dominical, pero en una escuela, cuántos aquí, habrá un maestro o una maestra de escuela? ¿Alguien que es un maestro o una maestra? En el servicio anterior tuve dos. No hay ninguno? Ok, thank you. Tenemos dos allá arriba en el balcón. Uno aquí. Ok. Uno por aquí. Ok. Los necesitamos en la escuela dominical. I'm just kidding, right? It's a way to recruit, right? No. Bueno, ellos les pueden decir que hay un gran porcentaje de alumnos que no están siendo educados, y no hablo de matemáticas y leer, hablo de comportamiento. No están siendo educados en la casa, y los mandan a la escuela creyendo que los maestros deben de educarlos. Creyendo que los maestros deben de ser como el mamá o el papá en la escuela. Habla con un maestro y tú vas, eso es una verdad. Eso es una verdad. Los alumnos están llegando, no saben cómo comportarse, no saben cómo hablar con respeto, no saben cómo recibir corrección. No saben cómo jugar nice con nosotros. Y todo eso se debe de enseñar en la casa, pero en vez de enseñarles eso en la casa, los mandan a la escuela, y la maestra que está tratando de enseñar, dos y dos es cuatro, tiene que también enseñar, mi hijo, antes de comer, lávate las manos. No, no, no hables y masticas con comida en tu boca. No, no, si eso no es tuyo, no lo puedes agarrar. Y todo eso es en el grado nueve. ¿No? I mean, you know, pre-KK, ok, te lo paso. Bueno, les voy a decir algo. Hay un gran porcentaje, no se van a enojar conmigo esta mañana. Antes de continuar la enseñanza, vamos a hacer un juramento. No me voy a enojar con el pastor y voy a regresar el domingo que viene. El próximo domingo, ¿verdad? Pero hay un gran porcentaje de ustedes. Vemos aquí que la responsabilidad es de ustedes educar a sus hijos en el camino del Señor, en las Escrituras. Pero me lo traen a la iglesia y quieren que la iglesia tome la responsabilidad. Estamos aquí una hora y media. Llegaste tarde y te vas temprano. Y quieres que la iglesia haga toda la diferencia en la vida. Yo no sé por qué esto pasó con mis hijos, yo los llevaba a la iglesia. Ok, una hora y media. Pero qué pasa domingo en la noche, qué pasa lunes, qué pasa los 24 horas del lunes, del martes, del miércoles, del jueves, del viernes, del sábado. Los 22 horas del domingo que no estuvieron aquí en la iglesia. Hablaste con ellos, noten versículo 7. Y las repitarás a tus hijos, que dice, y hablarás de ellas estando en tu casa. Estás hablando con ellos de la palabra de Dios en la casa. Y andando por el camino, cuando andan en el carro, en la camioneta, que van a un lugar, les estás hablando de las cosas del Señor. Y al acostarse, antes de dormir, les estás enseñando el Salmo 23 o algún Salmo. Y cuando te levantas, ¿estás? Esto es difícil, yo entiendo, eso es difícil. Pero el standard que Dios pone es sumamente alto. El standard que Dios pone para el matrimonio es alto en comparación al mundo. El mundo hoy en día dice, mira, vivimos juntos, tenemos hijos, tenemos una casa juntos, no nos tenemos que casar y da, 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 da. El mundo dice, hey, es ok divorciarte uno, dos, tres, cuatro, cinco veces. Está bien, con que hay alguien más que se quiere casar contigo, it's ok. Una mujer samaritana. Cinco esposos había tenido y andaba viviendo con el sexto. Y de ahí vio a Jesús y dijo, quizás aquí está el séptimo, maybe. ¿Sabes a qué horas fue a agarrar agua? No cuando la agua era fresca, cuando la agua era más caliente. Y unos dicen, no, pues es porque hablaban mal de ella. ¿Tú crees que le importaba que hablaban mal de ella? Ella tenía cinco exesposos y andaba viviendo con ella y andaba impuesto a eso. Ella vio un nuevo galán ahí y dijo, déjame a ver de qué se trata este. El standard que Dios pone para los padres es alto. No es suficiente venir y dejármelos aquí en la iglesia. Y les voy a dar un consejo. Ya todos hicieron el juramento que no se van a enojar con el pastor y que van a regresar el domingo que viene. Cuando me los traes a la iglesia, dejen mi jacket ahí. Pero cuando me los traes, en el estacionamiento, quítales el celular. En el estacionamiento, quítales el celular. No los mandes a la clase de escuela dominical con los AirPods, con los EarPods. No es nuestro trabajo a tener que decirle a tus hijos en la escuela dominical, mi hijo, guarda el celular. Mi hijo, quítate eso y pon atención a la palabra. Ayúdanos, help us. ¿Cuántos aquí, cuántos aquí toman fish oil, una vitamina, vitamina D, un multivitamin? ¿Cuántos aquí toman algún tipo de vitamina? Bien saludables. Comen pura chuchería, pero se toman ahí su vitamina. Anoche se vientaron tres hot dogs, pero estilo mexicano, y una Coca-Cola. Pero, hey, te tomaste tu vitamina. Way to go. Iba a preguntar, vitaminas, fish oil, un té de uña de gato. Más hubieran levantado la mano. ¿Cómo se le dicen a estos productos? Vitaminas, fish oil, uña de gato, todo. Un suplemento. Un suplemento. ¿Qué es un suplemento? Un suplemento es algo que se añade para completar o mejorar. Se añade para completar o mejorar. En otras palabras, cuando tú y yo nos tomamos una vitamina, yo me tomo vitaminas, es para completar o mejorar lo que estoy comiendo. Es mejor recibir todas las vitaminas y minerales que necesitas con comer verduras y fruta y pez o pavo. Y de ahí tomarte tu vitamina, de que si estás comiendo pura chuchería, y al menos me agarré mi protein shake, me tomé allí mi vitamina. No te está ayudando. La iglesia, la iglesia es un suplemento para ti. Estamos aquí una hora y media. Es un suplemento. 22 horas te quedan el domingo, 24 horas el lunes, 24 horas el martes, 24 horas el miércoles, 24 horas el jueves y el viernes y el sábado y etc. Right? So, la iglesia es un suplemento a lo que realmente tú debes de estar haciendo en casa. Lo que tú debes de estar haciendo con tus hijos o con tus nietos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Okay. ¿Están enojados? No. Oh, pensé que iban a haber cuatro amenes. Vamos a Mateo 1. Let's go to Matthew chapter 1. Recuerden de Mateo 1. Nos vamos a pasar a 2 Corintios 5. Y a terminar voy a compartir con ustedes unos cinco consejos en cómo podemos mejorar la crianza de nuestros hijos. ¿Sabemos qué es lo que debemos de hacer? Yo sé, en noviembre, unos meses atrás, cumplí 48 años. Y gracias por esa gloria, Dios. Me recuerdo cuando cumplí, creo que eran como, I don't know, creo que era cuando cumplí 40. Y dije, gloria a Dios, cumplí 40. Y en esos días tenía un poquito más cabello y era un poquito más negro. Y la gente me vio como, y varios después del servicio, pastor, yo pensaba que eras mucho más joven que eso. Pero, you know, anyways, hubo un tiempo que yo era el pastor joven. Ya no soy, ahora soy un veterano. Right? I'm a veteran. Hubo un tiempo que Julio era el que dirigía la alabanza. Oh, el joven. Yeah, yeah. Eso pasó mucho tiempo atrás. Right? Anyways. And, but, yo sé que a mi edad, antes de mi edad, pero ya, debo de caminar unos 30 minutos por día. Debo de comer más ensaladas, más fruta. Debo de dormir seis, siete, ocho horas sin interrupción. No hago ninguno de esas cosas. I don't do nothing more. Yo le digo a Nae, ¿qué comiste? Le digo, pues comí una ensalada. Me dice, no mientes. No echas mentiras. Le digo, pero comí una ensalada. Y dice, sí, pero tu ensalada vino con dos panes, un carne y queso. That doesn't count, right? You know, esa no es ensalada, esa es una hamburguesa. Well, tenía una ensalada adentro, right? El hermano me hace, like. Sé lo que debo de hacer, pero no lo hago. Why? Yo creo que lo que leímos y aprendimos en Deuteronomio, capítulo 6, versículo 1 al versículo 7, yo creo que ese es el sentido común para la mayoría de los que están aquí. Saben que ustedes tienen la responsabilidad de hablarle de las cosas de Dios a sus hijos. La mayoría lo saben, pero no lo hacen. Why? ¿Por qué no? La razón que no lo hacemos, o batallamos para hacerlo, o es una lucha para hacerlo, es porque tenemos raíces. Y esos raíces vienen del ambiente donde crecimos, viene de nuestros padres, viene de nuestros abuelos, viene de nuestros antepasados. Mi bisabuelo era borracho, y mi abuelo era borracho, y mi papá era borracho. Y antes de venir al camino del Señor, yo era borracho, ¿verdad? So, esas cosas tenían influencia, ¿verdad? Si tú, hay una gran diferencia, si tú te creaste en un hogar, en una casa, donde, y no es para ofender, pero es realidad, donde tu mamá tenía cuatro cuerpos de, you know, cuatro diferentes hombres, a uno que se creó en un hogar, donde, pues, sus padres fueron casados, you know, 50 o 60, 70 años, y todos sus hermanos son hermanos de los mismos padres. Hay una diferencia. Esos raíces van a producir diferente fruto. Mi papá y yo nos gustamos hablar del término en inglés, dysfunctional family, familia disfuncional. Y una familia disfuncional es, pues, es, hoy en día es como decir, una familia medio tóxica. De que de repente los hermanos se pelean y ya no se hablan por seis meses. La mamá causa división entre los hijos, todos saben quién es el favorito, y todos saben a quién le está dando dinero, y acá no ayuda, pero aquel sí. Todos saben eso, y la mamá anda, el papá anda causando división. Dicen, o no, pues, dijo tu hermana, y dijo tu hermano, y dijo tu primo, y etcétera. O simplemente no se mete en nada, no está involucrado. Y todo eso, man, crea un ambiente tóxica en la familia, ¿verdad? O los papás tratan a los hijos, no como hijos, pero como si fueran amigos, ¿verdad? Y todo eso va creando un ambiente tóxico. ¿Cuántos vienen de una familia disfuncional? Si tú no levantaste la mano, tú eres el que está, eres el problema en tu familia, ¿verdad? Tú eres el tóxico de tu familia. No, I'm just letting you know, ¿verdad? Tú eres la tóxica de tu familia. Let's try it again. ¿Cuántos vienen de una familia, unos poquitos y otros muchos, pero de una familia disfuncional? Disfuncional. Because not the Cosby show. Right, yeah. Okay. Les voy a decir algo de su pastor. Y mi mamá está aquí. Y mi cuñada. Y mi esposa. Yo vengo en la familia disfuncional. I come from a dysfunctional family. Nosotros no somos el problema. Los que no vinieron a este servicio. No, I'm just kidding. I'm just playing, I'm just playing. I'm just playing. En el siguiente servicio va a llegar mi hermana y voy a decir lo mismo allí. Nosotros no somos los que vinieron a este servicio. I'm just playing. But, les voy a decir algo de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo vino de una familia disfuncional. De una familia tóxica. A mí, mira desde el principio, antes de nacer, ya su papá quería dejar a su mamá. Esa es parte de la historia navideña. José quería dejar a María. So, desde el principio nació Jesús a una familia y a un ambiente tóxico. Y quiero que vean parte de las raíces de donde viene Jesús. Dice Mateo 1, versículo 3. Matthew 1, verse 3. Versículo 1. Give me verse 1. I'm sorry. Libro de la genología de Jesucristo. Hijo de David. Hijo de Abraham. Versículo 3. Judah engendró de Tamar a Paredes y a Sara. Ok. Déjame decirte de Judah y Tamar. En esta genología, no vamos a leer todos los nombres, pero hay ciertos nombres de ciertas mujeres. No ponen todas las mamás de Jesús. No ponen todos los nombres de todas las mujeres. Ponen todos los nombres de todos los papás, de todos los hombres. Y hay ciertas mujeres que Mateo dice, ¿sabes qué? Les voy a recordar de esta y de esta y de esta y de esta. Es Tamar. Tamar era la nuera de Judá. Judá era el suegro de Tamar. Judá engendró de Tamar a Paredes y a Sara. Tamar se, va a estar con esta palabra, se desfrazó. Se desfrazó, ¿cómo se dice? Se desfrazó. Se desfrazó de ramera. ¿Qué es ramera, pastor? Le pones agua caliente, limón. No. No, este es maruchán. No. ¿Qué es ramera? Ramera es una prostituta. ¿Vale? Entonces, se desfrazó de prostituta. ¿Ok? Vamos al versículo 5. Salmón engendró de Rahab a vos. Rahab, otra mujer. ¿Quién es Rahab? Rahab vivía en Jericó. Ella es la que escondió a los espías que entraron a Jericó. ¿Y sabes qué hacía Rahab en Jericó? Tamar se desfrazó de prostituta. Rahab era una prostituta. Era una ramera. Boaz engendró de Ruth a Obed. Ruth era una extranjera. Ella ni judía era. Versículo 6. Isaí engendró al rey David. Y el rey David engendró a Salomón. De su esposa. No, no dice de su esposa. ¿Qué dice? De la que fue mujer de Urias. Ni menciona el nombre. Que se llamaba Betsabe. De vez de mencionar su nombre, dice. La mujer de Urias. Urias era un soldado, un valiente de David. Y estaba donde David hubiera estado. Debería de estar. Y no estuvo David. Allá en la batalla. Allá en la guerra. Y David se mete con su esposa. Betsabe en adulterio. Y ya David lo hace peor. En que lo manda a matar. Continuamos. Versículo 16. Y Jacob engendró a José. Marido de María. De la cual nació Jesús. Llamado el Cristo. Y ya les recordé. De que la historia navideña. Nos recuerda. De que antes de nacer Jesús. Ya José se quería deshacer de María. Tenemos a una que se disfrazó de ramera. Una que era una ramera. Una que era una extranjera. Una que era una adúltera. Y de ahí una que su esposo quiso abandonarla. De eso viene Jesús. Y yo les pregunto a ustedes. ¿Cuántos vienen de una familia disfuncional? Jesús vino de una familia disfuncional. Él vino de una. ¿Qué en tu pasado está influenciando tu creencia de tus hijos? Si tú vienes de un hogar. Donde tus padres se divorciaron. Eso te está influenciando. Tú vienes de un hogar. Donde tus padres tenían algún vicio. Eran alcohólicos. O usaban drogas. O hubo algún tipo de abuso. Emocional. Físico. En la familia. O hubo alguna historia de abusos en la familia. Todo eso afecta la manera que tú vas creando a tus hijos. Y la manera que tú te comportas con tu esposo o con tu esposa. En tu relación. Traumas del pasado. Abusos del pasado. Antecedentes de alcohólicos o abuso de drogas. Qué bueno que viniste a la iglesia del pueblo hoy esta mañana. Porque aunque eso es parte de los raíces que producen fruto. Cuando tú confesaste a Jesús como Señor. Cuando tú pusiste tu fe en la muerte y resurrección de Cristo Jesús. Esos raíces se cortaron. Esas raíces se cortaron. Dí amén. Dí gloria a Dios. Dí aleluya. Esas raíces se cortaron. Mientras que ustedes vayan a 2 Corintios 5. Donde vamos a terminar. Quiero leerles algo en Isaías. Isaías 43.19 dice. He aquí yo hago cosa nueva. Dios está haciendo algo. ¿Algo qué? Algo nuevo. En el año 2020 y 2021. Hice muchos funerales. A lot of funerals. En el año 2021. Hice muchos funerales de hermanos que eran parte de la iglesia. Causa de COVID y los efectos de COVID. Y cuando hacía como uno o dos, tres funerales por año. Pues era casi el mismo mensaje. Llevaba el mismo mensaje. Pero cuando empecé a hacer. A mí. Pa, pa, pa. Y los funerarios me hablaban. Porque no hay muchos ministros que pueden ministrar bilingüe. O sea me llamaban. Pastor Rubén tú puedes venir. Y yo con gusto. Yo lo veo como una manera de compartir la fe. Y cuando empezamos a tener varios hermanos de la iglesia. Pasar la eternidad. Específicamente hubo una hermana. Venía a sábados en la noche. Se sentaba acá a mi derecha. Se llamaba ella Norma. Empecé a pensar. ¿Cómo es el cielo? Like what is heaven like? Y empecé con el deseo de investigar y aprender. ¿Cómo es el cielo? Y una de las cosas que aprendí del cielo. Dice Dios. He aquí yo hago cosa nueva. Una de las cosas del cielo. Es que. Todo es nuevo. Y nuevo todo el tiempo. En el cielo todo es nuevo. Y nuevo todo el tiempo. Nada se hace viejo en el cielo. Jugando. Cuando voy a ir a México. Le digo a los muchachos en el trabajo. Les digo. Hey voy a ir a México. Y ahí les digo. The old one. Not the new one. Right. You know. El viejo no el nuevo. Pero yo he ido a Nuevo México. Y déjame decirte. No hay mucho nuevo en Nuevo México. No hay mucho nuevo en Nuevo México. He ido a Nueva York. Y no hay mucho nuevo en Nueva York. He ido a Nueva Jersey. Y no hay mucho nuevo en Nueva Jersey. Pero en el cielo todo es nuevo todo el tiempo. Y el momento que tú pusiste tu fe en Cristo Jesús. Dios empezó a hacer algo nuevo en tu vida. He began to do a new thing in your life. En Cristo Jesús tú tienes la esperanza de vida eterna, de vida en abundancia y de una nueva vida. Oh thank you Lord. Thank you Lord. Gracias. Gracias Dios Padre que ya no tenemos que producir el mismo fruto de nuestros antepasados. Tú ya no tienes que producir los mismos frutos de tus antepasados. Dice allí en segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17. Dice de modo que si alguno está en Cristo. Noten. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas que. ¿Habrá alguien que está aquí en Cristo? Nueva criatura. Nueva criatura. De modo que si alguno está en Cristo. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. So tú apenas empezaste a venir a la iglesia. Y vas con la familia y te dicen. Yo sé quién tú eres. No. Ellos saben quién fuiste. They know who you were. They don't know who you are. Oh, tú no me puedes hablar a mí de las cosas de Dios. Yo sé qué es lo que tú hiciste el año pasado. That's right. Eso fue el año pasado. Pero hoy es un nuevo día. Y yo soy nuevo en el Señor. Y el Señor está haciendo algo nuevo en mi vida. Yo sé de dónde te sacaron a ti. Bueno, es verdad. De ahí me sacaron y Cristo me rescató. Y ahora soy una nueva criatura en Cristo Jesús. You're right about that, right? No dejes que ellos tratan de, no sé cómo se dice en español, pero en inglés se dice graft. Y graft quiere decir cuando agarran como una planta y otro, un árbol de limón y vamos a decir otro árbol de limón y los unen juntos, ¿verdad? ¿Cómo se dice? Injerto, right? No dejes que te tratan de injertar a tus raíces del pasado para que produzcas ese mismo fruto. Uh-uh, I don't think so. Get out of my face. Yo me aferro de las escrituras. Yo me aferro de las promesas de Dios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Eh, aquí todas son hechas nuevas. Come on. Ok. Ya vamos a aterrizar este avión, ¿por qué? Porque hay otro grupo que apenas va subiendo la montaña para venir a otro servicio. Voy a compartir con ustedes cinco consejos, ¿verdad? Cinco consejos. Al final puedes tomarle un foto a los cinco y va a haber un versículo para apoyar lo que voy a compartir con ustedes. Entonces, el pueblo de Dios se está preparando para entrar a la tierra prometida. Y Dios levanta a un líder llamado Josué. Y Josué, en su libro, Josué 24, dice estas palabras. En el versículo 15 dice. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien servirás. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río. O a los dioses de los amoreños en cuya tierra habitáis. Y aquí dice. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Unos de ustedes allí en el tocador, en el knocker de la puerta. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué 24, 15. Otros tienen algún cuadro en la sala allí. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué 24, 15. ¿Están? ¿Están tú y toda tu casa sirviendo a Jehová? El primer consejo que les doy hoy esta mañana es. Haz que Dios y el reino de Dios sean una prioridad en tu casa. Que Dios y el reino de Dios sean una prioridad en tu casa. Tus hijos no te deben de preguntar. Amá, ¿vamos a ir a la iglesia el domingo? Apá, ¿vamos a ir a la iglesia? No te deben de preguntar eso. Ellos deben de saber, hey, es domingo y nosotros vamos a la iglesia. Haz que Dios y el reino de Dios sean una prioridad en tu casa. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por año. Hoy en día, amigo, la gente hizo un poquito frío. ¿Cómo vamos a ir a la iglesia? Está bien frío. Pero si pudiste ir al bolillo a comprar pan dulce. ¿Cómo es eso posible? Anoche me recordaba de que mi papá nos platicaba de un pastor que le dijeron que se iba a desbordar el arroyo. Pastor, tienes que cancelar el servicio. ¿Por qué? Viene un aguacero y se va a desbordar el arroyo. Y va a ser bien peligroso para los hermanos venir a la iglesia. Tienes que cancelar. Y pues el pastor, ok, pues va a ser peligroso. Vamos a cancelar el servicio. Y mira, yo me recuerdo cuando cancelamos el servicio de domingo en la noche. El primer domingo, cuando cancelamos el servicio de domingo en la noche, a las seis, yo no sabía qué hacer. Toda mi vida venir a la iglesia a las seis, seis y media, siete, para el servicio de domingo en la noche. Y cuando cancelé ese servicio, porque añadimos el de Pueblos Church, yo no supe qué hacer. I was so nervous. Estaba bien nervioso y ansioso en la casa. No sabía qué hacer. Me acostaba y me levantaba. Me acostaba y me levantaba. Entonces el pastor cancelaron el servicio y no supo qué hacer. Y dijo, ¿sabes qué? Voy a ir a ver este arroyo. Y fue allá a ver el arroyo que se iba a desbordar. ¿Y sabes quién estaba allí? Toda la iglesia también andaba allí. No pudieron ir a la iglesia, pero sí pudieron ir allá a ver el arroyo. No, por favor. Haz que Dios y el reino de Dios sean una prioridad en tu vida. Efesios 5, versículo 15 dice, Mira pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Sorry. Segundo consejo. Amá, papá. Mom, dad. Deja el celular. Deja el celular. Tus hijos están en la escuela ocho horas. Salen ellos de la escuela y muchos tienen alguna actividad. Los llevan a gimnasio, los llevan al deporte, o se quedan para un ensayo. Tienen unas horas para prepararlos, para comer, bañarlos y dormirlos. Y en vez de pasarte tiempo preguntando, mi hijo, ¿cómo te fue en la escuela? ¿Cómo vas en matemáticas? ¿Cuándo tienes un examen? ¿Cómo te fue en el examen? En vez de hablarles de las escrituras, como vimos en Deuteronomio, pero no, mío, no, tú, tú, no, no de tus hijos, pero tú. Y fíjate que la prima, otra vez anda en Cancún. Deja el celular. Pásate tiempo con tus hijos. Habla con ellos. ¿Tú conoces el nombre de los tres amigos más cercanos de tu hijo? De las tres amigas más cercanas de tu hija? ¿Conoces sus nombres? ¿Los conoces a ellos? ¿Conoces los papás de ellos? Salmo 127, versículo 3 dice, He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima, el fruto del vientre. Tercer consejo. No permitas que la pantalla críe a tus hijos. ¿Tienes tu teléfono? ¿Tienes tu teléfono? No permites que esto crea a tus hijos. No hay padre aquí, lo he mencionado en el pasado, no hay padre aquí que le darían un matralleta a sus hijos con balas y ya le dicen, mira, me voy a ocupar, ve allá 30 minutos, juega allá afuera con la matralleta. No hay padre aquí que haría eso. Pero tú le das este aparato y este aparato es tan peligroso como una matralleta. Hay jóvenes que se han suicidado por lo que han visto en este aparato. Y hay jóvenes que han ido a asesinar a otras personas por lo que han visto en este aparato. Este aparato es tan espiritual. Antes de decirles esto, les voy a decir, Nayel y yo vamos a comer, Rebecca Rose tiene cinco, Raquel Rose apenas cumplió cuatro, Ruth Rose tiene uno, cumple dos en abril y la bebé. Vamos a comer y Raquel Rose es una niña con mucha energía. Para decirlo nice. Mi suegra dice chispa. Ella de repente se levanta y anda con Rebeca. No le puedo exigir quédate sentada si la otra se levantó. Ahí va Rebeca con ella. Y andan las dos con ella. ¿Tú crees que Ruth Rose se va a quedar atrás? No. Y andan gritando y tratando de comer mis tacos bien rápido para que nos vayamos. ¿Sabes qué es lo más fácil para nosotros hacer? Lo más fácil para nosotros hacer es ten, 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 cállense, cállense. Vean esto. Y de ahí terminar y hablar bien a él y yo y quedar bien con la gente y que la gente nos digan qué bueno se portan sus niñas. Y me digo, wow, estoy tan impresionado. Ya vámonos. Let's go. Finish your macaroni. Here you go. Dead ketchup. Para los que tienen adolescentes. Tú le das esto, tus hijos tienen acceso a esto o una tableta o la computadora o la PlayStation o el Xbox que todo tiene internet toda la noche sin supervisión. Sin supervisión. ¿Really? ¿Tú crees que a las dos de la mañana que ellos andan en el YouTube de la Iglesia del Pueblo escuchando las predicaciones de su pastor Rubén Villarreal? ¿Tú crees que eso es lo que está pasando? No. Ninguna man. No. Mi mamá, sí. Mi mamá a las dos de la mañana. Mi hijo, vi tu predicación. Thank you, mamá. The two views, right? Mine and hers. Right. ¿Tú crees que andan viendo algo educativo allí aprendiendo de ingeniería o de ciencia o de matemáticas? ¿Tú crees eso? Hoy en día están secuestrando a niñas jovencitas de 10 años de edad porque ellas creen que están hablando con otra jovencita de 10 años atrás y es un hombre de 40 años de edad que la convence. Sale afuera para que nos conocemos en personas y se desaparecen. No permitas que la pantalla cree a tus hijos. Filipenses 4, 6 dice que por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. ¿Alguien ayúdame en quién? En Cristo Jesús. Ora, ora, ora por tus hijos y cuando hayas terminado ora de nuevo. Pray, pray, pray again for your children and when you finish praying pray again. Lo mencioné la semana pasada nadie ora más por Nayeli que su mamá y yo. Nadie ora más por mí que Nayeli y mi mamá. Hay muchos pastor yo estoy orando por ti me quieres pedir que te case que ministren la quinceañera de tu hija por eso estás orando por mí que Dios cambiele el corazón. Nadie va a orar por tus hijos como tú. Yo no sé cuando tienen un examen yo no sé que hay un bully que los está molestando en la escuela yo no sé que ellos son el bully que andan molestando a otros en la escuela yo no sé que le dieron detención a tu hijo o a tu hija yo no sé que lo van a expulsar yo no sé que sacó honores yo no sé nada de esas cosas tú sabes tú debes de estar orando por ellos tú conoces sus luchas tú debes de estar orando por ellos tú debes de estar levantando sus nombres y poniéndolo a los pies de Cristo diciendo Dios Padre yo pongo a Rebecca Rose Raquel Rose Ruth Rose y Rosalinda Rose en tus manos cúbrelas con la sangre de Cristo que ella sea en la cabeza y no la cola que ellas sean bendecidas para que puedan bendecir bendigo sus pies porque van a predicar el evangelio de paz eso es lo que debes de estar haciendo yo agarro mis líneas y yo les beso los pies primeramente porque they're so cute pero yo les beso los pies porque yo digo estos pies van a anunciar el evangelio de paz yo les digo I tell them mi hermano hacía lo mismo con sus hijas yo les digo tú eres la cabeza y no la cola tú eres la que va a prestar y no pedir prestado Dios te va a bendecir para que seas de bendición tú tienes la mente de Cristo son como los hijos de Isaacar que sabían que el pueblo de Dios debía de ser en su tiempo ok alright última preparan sus celulares para que tomen una foto de esto ok Efesios 4 15 dice sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza esto es en esto es Cristo una vez más sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza esto es Cristo alright lo último con sus hijos háblales la verdad pero háblales con amor alright háblale a sus hijos la verdad pero háblales con amor speak to your children the truth speak to them the truth mira muchos aquí están tolerando ciertos pecados en sus casas en sus hogares bajo su techo simplemente porque no quieres confrontar a tus hijos estás permitiendo tolerando pecados en tu casa en tu hogar permitiendo música que tú sabes que no le agrada a Dios talismanes todo tipo de 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 pecado cosas que no son bien delante de los Dios lo toleras porque no 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 quieres que en un ese desguste contigo empieza del principio primera vez que tú ves algo di algo primera vez que tú ves algo di algo primera vez que hay un incidente di algo dilo en amor y eso te va ayudar mucho that's going to help you out a lot right bendito y glorioso Dios Padre te doy gracias por el privilegio de poder compartir la palabra y compartir estos consejos con tu pueblo aquí en la iglesia del pueblo ayúdanos Dios Padre hacerte a ti tu reino una prioridad de nuestro hogar Dios Padre líbranos líbranos del peligro de los celulares los tabletas televisión las computadoras playstation xbox lo que sea Dios Padre crean nosotros ese entendimiento de la importancia de orar orar y orar por nuestros hijos y de ahí orar de nuevo y de ahí ayúdanos con de nuevo hablar la verdad con amor bendigo a las familias de la iglesia del pueblo pido prosperidad para ellos pido paz para ellos pido sanidad todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús en el nombre de Jesús amen 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 vamos a darle gracias